Martes 20 de diciembre en Argentina, la escaloneta ya tocó suelo argento y por supuesto que algunas polémicas hay alrededor. Principalmente por la presión de esta cosa engrietada que tiene la sociedad argentina y sobre todo la presión de esos medios de comunicación que en general hablaban muy mal de esta selección, los festejos no se hacen en la Plaza de Mayo ni la selección va a ser, como es histórico, recibida por un funcionario, en este caso un presidente de X partido, como pasó en el 78 o en el 86. Una cagada. Lo que se supone que es la selección más federal de todas, haciendo un festejo en el obelisco. El símbolo por excelencia del centralismo porteño. A mí me quedan un par de cuadras, de hecho voy para allá en este momento. Pero ustedes que están en Misiones, en Jujuy, en Tierra del Fuego, ¿qué onda? ¿Qué les parece? Sí, claro, la Plaza de Mayo también queda en la capital, pero es el símbolo de la nación. Además por su organización y su entorno, es el lugar de la ciudad que permite justamente las grandes aglomeraciones, por seguridad, para desagotar luego. Lógica pura, hasta que la grieta mete su lógica. Todo este radichetismo de la republiqueta, muy preocupado porque Alberto Fernández se saque la foto con la selección, no estaban preocupados y de hecho apoyaban cuando Jorge Rafael Videla se sacaba la foto con la selección del 78. Mucho menos cuando Alfonsín hacía lo propio luego del Mundial 86. La historia está. Mirá si no serán chotos y no estarán definitivamente muy lejos de la población. Que subestiman a la gente, pensarán que alguien va a votar a Alberto Fernández porque se saque una foto con la selección. Es más elemental, muchacho. ¿Alguien va a votar a Alberto Fernández? El tema es que me parece que también dúdan de que la gente vote por ustedes. Bueno, ahora a festejar. Esto por ahora pasa una vez cada 36 años. De todos modos, los argentinos ya vamos a tener mucho de qué hablar y bastante tiempo para hacerlo. ¡Vamos Argentina!